Mi nombre es Cynthia Richard, la canción se llama El Último Vals y es de La Oreja de Van Gogh. De La Nostalgia, buscando un corazón, pero el mío es raro y aunque esté desordenado es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último vas. Cuando todo acabe y el silencio hable, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último. ¡Paz! ¡Gracias! Gracias.